Desde Dios en el cielo presagiando una revolución Siempre que Dios siempre estará al hombre con el sol Augurio luminoso descantando la gran rebelión Elevando una danza hacia la libre expresión Fuerza que se unifica entregando plena redención Al bello vientre creador, vida en alto fulgor Espejismo del sueño, ancestral otro que reveló Y retorno al origen de la monte, luna y sol Un misterioso túnel nos destina a otra dimensión Al más ardida del fervor sufre el pueblo a un solar Esperanza en mi raza, ocultando una sublevación Antiguas voces dictarán pura esencia mi amor Llamado de la tierra, latiendo un gozo en mi corazón El guerrero incantable marca fuego su misión Espejismo del sueño, ancestral otro que reveló Y retorno al origen de la monte, luna y sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!